Interesante saludar la iniciativa que han tenido los jóvenes de poder promover este tipo de fórum preocupados por el tema de la inseguridad que vivimos acá en nuestro distrito como precandidatos para el partido peruano por el cambio agradezco la invitación, nos estamos esperando de que nos confirmen la candidatura y dar para adelante el tema de la inseguridad ciudadana que tenemos acá viviendo ya de años y cuando hemos estado postulando también a la alcaldía hemos hecho la propuesta de que es tarea de todos es tarea tanto de los vecinos, las autoridades, tanto políticas y también las instituciones sociales, organizaciones sociales que tenemos que unirnos todos hacer los esfuerzos necesarios para ayudar a amenguar este tema de la inseguridad que vivimos el día a día acá en nuestro distrito y sabemos que la inseguridad que se vive es a nivel nacional semana que viene estamos ya convocando la inauguración del local principal donde también hacemos la invitación a todos los vecinos que nos apoyan bueno, en realidad fue la invitación que nos hizo llegar peruanos por el cambio más que todo también convocados por la juventud que vinieron a conversar con nosotros, a hacernos la propuesta de trabajar con ellos y hemos aceptado en ello, estamos asumiendo este reto de sacar hacia adelante y más que todo trabajando con todos los jóvenes bueno, trabajando con ellos de la mano, con la juventud con la juventud gracias y y Gracias.